Hola, buenos días. Hoy lo que vamos a hacer, o lo que os voy a intentar enseñar, porque es la primera vez que lo hago, es el caldo sulfocálcico, o bien también conocido como líquido para tratar las maderas de yin y sari. En un principio os voy a decir cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar y los utensilios. Quiero advertir que este producto puede ser altamente tóxico, entonces su realización será en lugares despejados y ventilados, y siempre utilizando, si podéis, material de protección como son gafas, mascarillas y guantes. Ahora en el primer vídeo os voy a enseñar, como os dije antes, los utensilios y las cantidades que vamos a utilizar para realizar lo que es más o menos un litro de este líquido. Utilizaremos una tartera, si puede ser vieja porque seguramente le van a quedar residuos o puede quedar dañada, un hornillo de camping gas, un litro de agua, 75 gramos de cal viva, 125 gramos de azufre en polvo, una mascarilla para protegernos de los gases, unas gafas para protegernos de las salpicaduras y una cuchara de palo. El procedimiento es muy sencillo, debemos colocar el litro de agua en la tartera, después añadirle los 75 gramos de cal viva y remover hasta que empiece a hervir. En este momento añadimos el azufre y seguimos removiendo hasta que veamos que coge una tonalidad oscura. En este momento detendremos el proceso, dejaremos enfriar y filtraremos con una media o un colador el producto resultante. Como veis que solo utilizo yo la cámara, no tengo operador, igual no vais a poder ver el proceso en directo, pero ya os imagináis como es. Ahora me voy a poner a ello y vamos si resulta factible hacer nuestro propio caldo sulfocálcico o líquido para utilizar en madera muerta para hacer jeans y sares. Hasta luego.